Bien, buenos días. Yo les voy a cambiar ahora de microorganismo, vamos a pasar a los vacilos gran negativo. Y lo que se pretende en esta conversación, la verdad, que vamos a sostener ahora, es poder tener la posibilidad de mostrarle algunos resultados que hemos tenido en el laboratorio y de investigación en agentes antibacterianos de la Universidad de Concepción en relación a la multiresistencia que presentan algunas enterobacterias. En especial lo hemos dedicado en estos últimos años a estudiar clepsia, la neumonía y Echelichia coli, que es uno de los patógenos más importantes en nuestros hospitales. Y el título que hemos puesto acá es BLE, que son betalactamasa de espectro extendido, que seguramente ustedes ya han escuchado, ¿cierto? En los hospitales se habla mucho de si la bacteria o la cepa que se está aislando es BLE positiva o BLE negativa y si estas BLE corresponderían o no a una antesala de las carbapenemasa, que es, digamos, lo que hoy día está llegando a nuestro hospital y que más o menos corresponde casi como un monstruo para lo que es todas las terapias antimicrobianas. De tal forma de que vamos a empezar a conversar de esta enzima, que son las betalactamasa, que químicamente se definen como enzima que produce la hidrólisis de la unión amida del anillo betalactámico, conduciendo a la hidrólisis de este anillo betalactámico y por lo tanto formando un compuesto ahora que no tiene actividad antibacteriana, pierde la actividad antibacteriana por acción de estas enzimas. ¿Estos antibióticos betalactámicos cuáles son? Bueno, la verdad es que aquí en esta familia de antibióticos encontramos los antibióticos de mayor consumo a nivel mundial, como son las penicilinas, las cefaloporinas, los carbapenémicos y los monobastámicos. Si ustedes se fijan, todos ellos comparten este anillo betalactámico y por ende, digamos, la susceptibilidad al ataque de estas enzimas. Como sabemos, cierto, siempre en esta formación de estos complejos enzimas sustratos hay una constante afinidad, de tal manera de que eso nos está dando cuenta de que alguna enzima puede tener mayor afinidad por algunos betalactámicos que por otros. Y así entonces se van originando los distintos perfiles que van a dar cuenta de la enzima que está presente en esa, o que está siendo sintetizada en esa bacteria. Si nos recordamos que la penicilina entró al uso clínico, probablemente tal como a fines de la década del 30, inicio de la década del 40, sorprende esta publicación que aparece en el Nature en el 28 de diciembre de 1940. Imagínense, prácticamente iniciándose la introducción de penicilina, tenemos esta publicación donde se describía de que a partir de un extracto, en ese momento hablamos de, bueno, se hablaba, la verdad, de bacterium coli, que es Echerichia coli de hoy día, en que al hacer una suspensión de ese microorganismo se detectaba una sustancia, en ese tiempo se hablaba de una sustancia, que destruía, digamos, la propiedad que tenía la penicilina de inhibir ese microorganismo. Por lo tanto, desde allí ya comienza a surgir este término de las betalactamasa. Por lo tanto, a partir de esa época ya este antibiótico comienza a quedar, digamos, fuera del uso terapéutico y vemos claramente cómo estas enzimas han ido evolucionando a lo largo de los años. Nosotros le colocamos en la década del 60, aparecen las aminopenicilinas, las cefalosporinas de primera generación y resulta que los microorganismos no responden con la síntesis de este tipo de betalactamasa, que son las betalactamasas de tipo TEM. La verdad es que los nombres en estos casos, de repente, son bastante atractivos, por decirlo menos, pero aquí en este caso, por ejemplo, responde al apellido del paciente del cual se aisló esa bacteria que producía esa betalactamasa. De tal manera de que aparecen las betalactamasas de tipo TEM, después le colocamos en los años 70 la cefalosporina de segunda generación y aparecen las betalactamasas ahora SHB, que nos van dejando fuera del uso terapéutico a todos estos antibióticos para llegar a la década del 80, en la cual ya ingresan las cefalosporinas de tercera generación, en el cual, en el momento en que estos antibióticos llegan al uso clínico, la verdad es que resultaba muy atractivo porque en los laboratorios siempre encontramos todas las bacterias susceptibles a las cefalosporinas de tercera generación. Y así fue que en algunos reportes se informaba de que pareciera ser que con la llegada de estos antibióticos se acababa el problema de la resistencia. Sin embargo, podemos apreciar acá que los microorganismos nuevamente evolucionan y aparece lo que ya denominamos las betalactamasas de espectro extendido. ¿Y qué significaba esto? Significaba que estas enzimas ahora ya tenían la capacidad para hidrolizar cefalosporina de tercera generación. Nuevamente sorprende, la cefalosporina ingresa en el 1980 más o menos al uso clínico, en el 83 se describe la primera clepsia y la neumonía resistente a cefotaxima y constituye la SHB2, constituye la primera beta-lactamasa, la primera bleh, digamos, descrita y en el año 88 ya aparece una derivada de la familia TEM. Estas betalactamasas de espectro extendido originadas de esta familia, ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque aquí tenemos la betalactamasa de tipo TEM, en la cual habíamos mencionado, ¿cierto? Tenían actividad sobre las aminopenicilinas, cefalosporina de primera generación, pero no eran capaces de hidrolizar la cefalosporina de tercera. Y esto era única y exclusivamente porque aquí, el sitio activo, estos residuos aminoácidos que están participando directamente en la apertura del sitio activo, no les permitían ingresar a la cefalosporina de tercera generación. Pero, ¿qué ocurre? La bacteria ahora es capaz de mutar esos aminoácidos y se produce una mutación en la posición 164, que es la que está acá, donde este aminoáceo arginina es cambiado por serina y esto inmediatamente produce un cambio en la estructura. Y ahora, estas hojas beta plegadas que están acá, se abre esta puerta y fácilmente puede ingresar la cefalosporina de tercera generación para ser hidrolizada. ¿Y cómo vemos esto nosotros en el laboratorio? Lo vemos porque la concentración mínima inhibitoria a septacidisma, por ejemplo, en una cepa que tiene TEN1 es menos de 0,1 miligramos por litro. En cambio, cuando ya tenemos la TEN, en este caso corresponde, esta mutación corresponde a la TEN12, tenemos 4 miligramos por litro, lo cual implica un aumento de más de 40 veces. La concentración mínima inhibitoria aumentó por efecto de solo una mutación puntual. Esto mismo que se presenta para las TEN también fue para las SHB y eso originó, la verdad, es que una cascada de beta-lactamasa originada de TEN y SHB. Y es así que nosotros nos tuvimos exentos en agregar nuevas beta-lactamasa y en el año 89 se publica este trabajo, donde acá aparece una investigadora, digamos, chilena, la doctora María Eugenia Pinto, y en este caso, digamos, se reporta una clepsiela pneumoniae en que contiene, esta era resistente a la cefalosporina de tercera generación y evidentemente en esos años todavía acá en Chile estábamos muy distantes de poder hacer estudios moleculares, por lo tanto, esta cepa se envía y se logra determinar que ahora incluso no hay una sola mutación, que es la que, digamos, confiere la extensión del espectro, que es la mutación en la posición 238, sino que además esta enzima además tiene una segunda mutación en la posición 240 y eso origina una nueva enzima que es la SHB5. Aquí claramente se puede observar lo que significa que una bacteria capte a través, por ejemplo, de un plasmido este gen. Aquí tenemos una cepa de clepsiela pneumoniae que no tiene el gen. Aquí tenemos una cepa pneumoniae que ha captado un plasmido que contiene el gen para la SHB5 y veamos, centremos la vista acá y veamos que las concentraciones mínimas inhibitorias aumentan, acá tenemos, para cefotaxima septiaxona 133 veces, para septacidima astrionam 533 veces, lo cual aquí también nos está demostrando que estas enzimas tenían una actividad hidrolítica preferente sobre septacidima, más que sobre cefotaxima septiaxona. Y esto, como les mencionaba yo, la verdad es que se ha producido una cascada de enzimas. Aquí tenemos una página donde, que está, digamos, dirigida por la doctora Karen Bush y George Jacobi, que ha trabajado mucho en este tema de beta-lactamasa, y ellos, digamos, tienen esta página en la cual uno iba ingresando sus nuevos alelos descritos. Fíjense ustedes que hasta el viernes, que yo fui la última vez que entré a esta página, en la página habían 223 alelos de TEM descritos, y en el caso de las SHB, 193. Están la explosión de estos nuevos alelos que incluso hoy día ya ellos no dirigen esta página, y por lo tanto, todo lo que nosotros podamos someter, digamos, para un nuevo análisis o una nueva descripción de una nueva beta-lactamasa, lo tenemos que hacer ahora a través del NCBI. Todo eso se va allá y se tiene que curar la secuencia nucleotídica, etcétera. Pero esto no acaba aquí. También en la década final, en la década de los 80, comienzan a surgir unas cepas bacterianas que presentaban un perfil diferente, ahora con una mayor actividad frente a cefotaxima, septiaxona, y eso se acuenta de una nueva, la aparición de una nueva enzima que corresponde a lo que denominamos la familia CTXM. Y esta beta-lactamasa, también BLED, también de pecho extendido, comienzan a ser estudiadas y se puede claramente demostrar que en realidad estas enzimas no derivan de mutaciones puntuales como la fue la TEM y la SHB. Esto es totalmente aparte. Claramente queda demostrado con los estudios de hoy día que la gran mayoría de los genes que de las distintas enzimas, ya sea de los grupos 1, 2, 5, 25, 8, 9 que se conocen de CTXM, derivan de genes ancestrales que están en esta enterobacteria que son cluirbera. Y en este caso, dependiendo de la especie, es la enzima, digamos, o el grupo al cual pertenece esa enzima. Acá también ha sucedido prácticamente lo mismo, una diversidad de alelos enorme. Hasta el 19 de agosto ahora de este año tenemos reportada 172 alelos diferentes de CTXM. O sea, es una enormidad de beta-lactamasa. ¿Y esto por qué son importantes? Bueno, ya mostraron una diapositiva, ¿cierto?, donde la Organización Mundial de la Salud prioriza a los patógenos y vemos nosotros que en estado crítico están nuestras enterobacterias productoras de blé y también, evidentemente, las enterobacterias resistentes a los carbapenémicos. ¿Y esto por qué? Bueno, tanto por la mortalidad que producen estas bacterias como también por los costos asociados a el tratamiento de estas infecciones producidas por estos microorganismos. En Chile, ¿qué ha pasado? Aquí vemos un gráfico que está en este boletín del ISP donde claramente podemos ver que en la década del 90, fíjense ustedes, qué maravilla, más del 80% de las cepas de clepsia y la neumonía es sensible a la cefalosporina de tercera generación, en este caso cefotaxima, y 20% se registraba de resistencia. ¿Qué es lo que vemos? En estos últimos años se invirtió el gráfico. Prácticamente tenemos un 80% de resistencia a cefotaxima y nos va quedando prácticamente un 15, un 20%. O sea, prácticamente para la clepsia y la neumonía esto ya no es el tratamiento. Y nuestro interés, entonces, en ese momento fue poder investigar a qué se debía la resistencia a estos compuestos en nuestra cepa que circulaban en los hospitales y así fue que se hizo este trabajo en 122 cepas de clepsia y la neumonía que fueron aisladas entre los años 98 y 2004. Y aquí también, entonces, se investigaron las beta-lactamasa que portaban este grupo de cepas. Aquí se encontró que el 96% tenía tenuno, que era la primera beta-lactamasa que había aparecido. Un 90% tenía SHV, pero lo interesante era ver si esta SHV era SHV1 que correspondía a una beta-lactamasa, digamos, de amplio espectro nomás, o bien era ya una de espectro extendido y en este caso encontramos que el 76% de esta cepa ya tenía una BLESS, o sea, un alto porcentaje. Y por otra parte, también dimos cuenta de la aparición ya de otra beta-lactamasa de espectro extendido y comenzaba ya a aparecer en estos años, comenzaba a aparecer el gen de beta-lactamasa de tipo CTEQM. ¿Qué pasó con los... en años posteriores? Aquí podemos ver un estudio que realizamos después en otro periodo, en el 2008-2011, y específicamente vemos que ya estábamos en ese periodo de tiempo más o menos con una situación muy similar a lo que se estaba reportando también en la literatura a nivel internacional, puesto que observábamos que las SHV iban sufriendo una caída. Como les mostré al inicio, cierto, en la década del 90 teníamos un 91% de SHV en clepsia y la neumoniae, muy poco en coli, lo mismo se mantiene para 2000-2001, sin embargo, en esta época en la cual también se hizo un estudio con Ciense Paila a distintos hospitales de nuestro país, desde el norte al sur, lo cual también para nosotros es bastante difícil porque nuestro país es muy largo también, de tal manera que es bastante complicado poder hacer estos estudios. Lo importante es que aquí, en el caso de las cepas de esta década, el 70% tenía una actividad de Blay, en el caso de acá, en la década de acá ya en el 2008-2011, un 12% era de espectro extendido. Pero, ¿qué sucedía? Si vemos claramente cómo comienza a introducirse esta enzima que es la CTXM, que es lo mismo que se había descrito en países donde en las primeras etapas de este muestreo no teníamos prácticamente CTXM, no lo fuimos capaces de detectar, sin embargo, acá, en este número de cepas, ya tenemos un 96% de las cepas tiene CTXM. De tal manera que nos quedamos y nos centramos con este grupo de cepas porque ya la literatura nos decía que no podíamos solamente decir que teníamos CTXM, sino que teníamos que ir más allá. ¿Cuál? Porque ya vimos que se produce una tremenda diferencia, una tremenda diversidad de alelos de estas enzimas y así fue que fuimos primero a determinar qué grupo de beta-lactamasa tenían estas cepas ya sea de chelichia coli o clepsiela neumoniae y pudimos encontrar que en las cepas de coli el 90% está asociada a, de la CTXM está asociada al grupo 1, un 7% a CTXM2 y en el caso de clepsiela neumoniae el grupo CTXM1 y 2 andan con porcentaje muy, con una ligera superioridad CTXM2. Lo otro importante que fuimos capaces también de visualizar en este estudio es que las cepas que es de Chile tienen, digamos, un perfil de beta-lactamasa que está compuesto en algunos casos, fíjense ustedes, por clepsiela neumoniae 3 y 4 beta-lactamasa simultáneamente. O sea, tienen un arsenal de enzimas que destruyen los antibióticos. En este estudio nosotros no detectamos CTXM8, 9 y 25. Y como no nos podíamos quedar tampoco de qué grupo eran, tuvimos que ir, digamos, en busca de cuál alelo era y eso ya implicaba un trabajo mayor también y más recursos porque aquí ya tenemos que entrar claramente a la biología molecular porque tenemos que entrar a secuenciar y poder ver realmente cuáles son las sustituciones y comparar nuestros alelos. Y así fue como aquí están en este gráfico están especificadas las ciudades de las cuales provienen las muestras. Evidentemente en la región metropolitana, digamos, incluye un número mayor de hospitales, trabajamos con cuatro hospitales de la región metropolitana y podemos determinar que el grupo de CTXM o del grupo 1 es más diverso, encontramos seis alelos en nuestra cepa, el grupo 2 es homogéneo, tenemos solamente CTXM2. Lo interesante es que encontramos este gen, cierto, que estaba o está reportado como una cepa, digamos, que porta este gen de alto riesgo. En el caso de la cepa de Cirichia coli estuvo presente en 73 cepas y también en 29 cepas de clepsia en la neumoniae tenemos el gen para este tipo de enzimas. Y por otra parte, lo que resultó bastante interesante y que en la literatura también se remarca, la importancia que existan en una cepa dos tipos de betalactamasa del grupo CTXM por la probabilidad de recombinación porque ya se han descrito enzimas que son producto de la recombinación de dos CTXM y dan origen a una nueva enzima. Y en nuestra cepa tenemos, encontramos cuatro cepas de clepsiela con 2,15, una cepa con CTXM230 y una cepa con CTXM12A y en coli también detectamos una cepa con dos tipos de enzimas. Por lo tanto, la probabilidad que acá en Chile podamos describir nuevas enzimas del grupo CTXM es alta porque ya están los genes presentes en esta cepa. Y bueno, los que trabajamos en esto, cierto, sabemos que tampoco nos podíamos quedar con eso, ya tenemos que ir, digamos, a investigar, digamos, cómo se relacionan nuestras cepas con las cepas que están circulando a nivel global y eso se hace también con una técnica de molecular que nos permite, la doctora Díaz ya mencionó esto, cierto, el CT, el secuencio tipo, de tal manera de que se fue a investigar también el secuencio tipo de estas enzimas. Bueno, esto debo reconocer que nuestros recursos no lo podemos hacer todavía acá, no lo tenemos implementado nosotros, pero aquí existen las colaboraciones, los contactos, las amistades y esto, digamos, agradecemos porque la crepsiela, la verdad que se pudo tipificar en su mayoría en el laboratorio del doctor Jordi Vila en España y cericha coli la pudimos tipificar, no pudimos tipificar todas en el Instituto de Salud Pública logramos que nos tipificaran 30 cepas y eso nos permitió entonces detectar que clepsia y la neumonía tenemos una amplia variedad de secuencios tipo, el prevalente el ST11 y que está asociado con el CTQM1, 15, 30 y 2 y en coli detectamos ST131 que está asociado principalmente al alelo 15 que es lo que está descrito mayoritariamente. Y por otra parte esto es muy importante porque cuando se hace la relación ahora se investiga la relación entre las cepas a través de electroforese y campo pulsado y nos permite obtener una información que es muy valiosa para nuestros hospitales digamos internamente porque lo podemos comparar digamos y saber si nosotros estamos teniendo diseminación clonal y aquí es muy importante por ejemplo en este hospital podemos ver que estas cepas son exactamente iguales pero lo importante es que están en unidades totalmente distintas y eso implica que en ese hospital algo estaba pasando con las medidas de control de infección intrahospitalaria. No podemos tener la misma cepa en la UCI intermedia en poli en medicina. lo mismo se ve para clepsiela esta información toda se hizo llegar a nuestros hospitales de tal manera de que los hospitales pudieran comprobar que había digamos diseminación clonal entre los distintos servicios. Bueno, pero el problema digamos fue complicando más porque después alrededor del 2012 más o menos comenzamos a obtener a la aparición de estas bacterias ahora de estas cepas bacterianas en que los perfiles de ahora en su perfil de resistencia iban incluyendo ahora ya un carbapenémico ERTA-PENEM entonces eran resistentes a cefalosporina de tercera generación pero ahora ya tampoco estaban respondiendo a ERTA-PENEM en ese caso también hicimos este estudio que fue digamos financiado por MERS a través de este proyecto y logramos recuperar también en esa época 2012-2013-14 logramos también obtener 134 parece cepas de clepsiela que fue el número mayoritario de cepas que llegó que presentaban en esa época este perfil se pudo hacer también la relación genética entre cada uno de ellas claramente vemos que no hay una diseminación clonal cuando se hicieron los estudios fenotípicos porque lo primero que pensamos estamos en presencia de carbapenemasa ya están apareciendo las carbapenemasa por este perfil de resistencia ERTA-PENEM sin embargo los test de BLE fueron todos positivos pero los test para carbapenemasa fueron todos negativos por lo tanto era otro el problema no eran las carbapenemasa porque además era muy también muy sugerente que IMIPENEM y MEROPENEM mantenían en una proporción bastante alta la susceptibilidad cuando se investigó todas tenían nuevamente CTXM el perfil o la distribución de los grupos era muy similar a lo que habíamos tenido en el grupo de cepas anteriores ahora lo único que aparece aquí esta CTXM9 donde ya se está introduciendo a las cepas clínicas CTXM9 y lo otro importante que ahora en un 14% ya tienen dos grupos las cepas tanto dos o uno de tal manera por otra parte también a pesar de que los test fenotípicos nos dieron negativo para carbapenemasa igual se hizo digamos la investigación molecular de distintas carbapenemasa todos los resultados fueron negativos por lo tanto claramente aquí estamos lo que ya está descrito en la literatura que el fenotipo está dado principalmente por la presencia de blé más falla en la permeabilidad no hemos todavía digamos nosotros estamos recién empezando todos los estudios de permeabilidad que tiene que ver con porina pero más allá ahora acaba de aparecer ahora en el 2018 un paper donde claramente relaciona la presencia de algunos reguladores de transcripcionales con toda la proteómica que tiene que ver de expresión de porina entonces yo creo que hacia allá vamos a apuntar digamos para poder ver esos reguladores wow esos reguladores en este fenómeno de impermeabilidad de impermeabilidad o de falla en la penetración de estos antibióticos por otra parte lo interesante es poder ver por qué esta diseminación tan grande no son clones los que se están diseminando de acuerdo a nuestros resultados moleculares por lo tanto claramente indica que hay un elemento genético que se está dispersando entre nuestras cepas y esto entonces lo pudimos apreciar aquí son muy rápidos o muy breves este resultado porque se estudió en varias bacterias gras negativas aquí está esta es esclepsia la pneumoniae esta es la cepa que está circulando en nuestros hospitales y qué pasa si yo la coloco en contacto con una serrata marcesen que era susceptible esta serrata proviene del separio de los años antes del 90 y qué pasa si yo la coloco en contacto con un citobacter friendly esto mismo fue hecho para salmonella para enterobacter en todo ello se comprobó que este microorganismo es capaz de transferir el plásmido y por lo tanto ahora estas bacterias que eran susceptibles por un evento de transferencia horizontal de genes fíjense ustedes ahora se vuelven resistentes o sea altamente la probabilidad que en nuestros hospitales también esté ocurriendo esto o en los distintos ambientes esté ocurriendo esto y por lo tanto la transferencia el flujo de genes es algo tremendamente importante y estos estudios que yo les voy a mostrar ahora es para poder enfocarnos en que solamente esto no está unido o referido a las cepas clínicas sino que también lo tenemos referido a animales aquí un estudio donde se trabajó con animales perros y gatos que estaban siendo tratados con enrofloxacina y lo sorprendente que detectamos un grupo de cepas de Chirichacoli que tenían un perfil que era sugerente de que era sugerente de beta-lactamasa de pecho extendido porque era resistente a toda la cefalosporina de tercera generación fuimos en busca de las enzimas y evidentemente encontramos encontramos en estas seis cepas beta-lactamasa del grupo 1 y lo otro importante y era la primera descripción de CTEQM o la LELO 14 que pertenece al grupo 9 en estos seis perros esto es muy importante porque además nos permitió visualizar la relación que existe entre la quinolona la resistencia a quinolona y la producción de blé la coselección con los antibióticos que se producen yo puedo dar un antibiótico pero puedo estar coseleccionando para otros no solamente uno sino más de uno y por otra parte también evidentemente estos resultados tienen también una utilidad digamos el punto de salud pública porque estos microorganismos pueden ser transferidos directamente a el dueño de la mascota o sea puede haber traspaso de bacteria desde los animales a el hombre y este resultado también es interesante porque estas son Echerichia coli que se aislaron en un ambiente muy remoto de distintas muestras provenientes de la Antártica y lo mismo en una colección de 120 me parece que eran cepas de Echerichia coli se logró encontrar estas nueve cepas de Echerichia coli en las cuales también tenían un perfil claramente sugerente de blé fíjense ustedes la resistencia a cefalosporina de tercera generación lo mismo cuando se hizo el estudio molecular pudimos determinar que estas cepas portan CTXM55 y CTXM14 de tal forma de que estos microorganismos también se encuentran en los ambientes en este caso evidentemente o claramente hay otros estudios que nos avalan digamos que esto claramente viene de origen humano son Echerichia coli de origen humano que llegaron allá a esas aguas a colonizar a infectar esas aguas pero también en estas mismas muestras de agua ya de ambiente más remoto en la Antártica igual detectamos estos mismos genes BLAS-CTXM en microorganismos que son autóctonos de allá como pseudomonafragi esfingomonas esfingobacterium o sea estos genes de resistencia que hoy día están causando tremendos problemas a nivel clínico están en el ambiente porque la resistencia bacteriana es un fenómeno biológico que se va a dar siempre siempre que exista la presión selectiva vamos a tener digamos la posibilidad de seleccionar bacterias resistentes y por lo tanto entonces vamos avanzando a través de este gráfico estábamos acá con la introducción de la cefalosporina dijimos se produjo este boom de CTXM que nos deja fuera la cefalosporina de tercera generación y que empezamos a usar nosotros carbapenémicos y cada vez desde los años décadas del 90 a fines del 90 en Chile se comienza a usar cada vez más carbapenémicos para poder tratar las infecciones producidas por bacterias resistentes a la cefalosporina de tercera generación y a qué conduce eso a la aparición de las carbapenemasas y la primera carbapenemasa fue descrita en 1996 y en nuestro país este fenómeno tuvo digamos una tardanza y recientemente o sea solo en el año 2012 en Chile se describe el primer caso de KPC de una cepa de clepsia de la neumonía productora de KPC de acuerdo a los datos que nos proporcionó el año pasado el doctor Omar Sábal del ISP la verdad es que vemos claramente una curva digamos donde mayoritariamente son KPC pero lo importante es que han ido apareciendo otras como OXA48 NDM y BIM ahora en ningún caso afortunadamente en ningún caso en nuestro país esto ha sido como lo ha ocurrido en países vecinos donde ha sido realmente una diseminación y una explosión de carbapenemas acá en Chile todavía no tenemos ese grave problema esas mismas cepas de las primeras 19 o 20 cepas digamos que fueron productoras de KPC en nuestro país nosotros hicimos la tipificación molecular esto está publicado en 2016 la tipificación molecular y lo importante de acá porque veo que ya me pusieron la luz lo importante de acá es que lo importante de acá es que cuando se hizo la tipificación fíjese usted aquí estamos hablando nuevamente del ST lo interesante y que está destacado aquí en rojo es porque nosotros encontramos un secuencio tipo que es autóctono de Chile que es el ST1161 que no estaba descrito y por lo tanto corresponde a una cepa de acá de Chile y por otra parte cuando determinamos las variantes la estructura genética en la cual está este gen KPC las variantes son prácticamente las mismas descritas están en el tramposón 4401A y la variante 1A lo interesante también es que en esta cepa proveniente de Temuco con la secuenciación se puede demostrar la gran mayoría era en KPC2 sin embargo en esta cepa de Temuco describimos también la enzima KPC24 una variante de tal forma de que puedo concluir que en Chile las BLED del grupo CTQ corresponden al principal mecanismo de resistencia a cefalosporina de tercera generación que si a esta enzima yo le agrego una disminuida permeabilidad comienza a aparecer ya el fenómeno de resistencia a ertapenel y que hasta el momento la carbapenemasa prevalente en nuestra entrobacteria corresponde a KPC2 y el principal microorganismo que hasta el momento tenemos resistente es clepsiela neumonial aquí algunas fotos que ustedes no pudieron conocer pero de nuestro hermoso campus de la universidad con un día lindo muchas gracias gracias ¡Gracias!